¿Qué sucede si un árbitro se lesiona? Te lo cuento. En Mallorca este fin de semana, un árbitro se lesiona en su partido de tercera federación y el encuentro es suspendido. El equipo de tercera federación habitualmente está compuesto de un árbitro asistente específico y del segundo asistente, que suele ser un árbitro de categorías preferentes o de regionales. Para que lo entendáis, en caso de que se lesione el árbitro principal, tendría que ser el segundo asistente el que accediera a dirigir el encuentro. Y sí, se quedaría solamente el partido con un asistente. Obviamente, si hay algún árbitro cerca, en las gradas o algo por el estilo, pues mira, le das la bandera y que continúe el partido. Si no hay nadie, pues te quedas con un asistente y listo. Y no, si te quedas solamente con un asistente, no coges toda la banda. En este caso, probablemente fueron al vestuario, llamaron al comité, le comentaron lo que sucede y les diría al delegado, oye, pues mira, suspende el partido y listo. Desconozco en el minuto que van, ni nada por el estilo, pero si te lesionas en el minuto 20, pues mira, pues al igual, es buena decisión. Si te lesionas en el 80, pues acaba el partido ya. Eso habría que tantearlo. Y obviamente, son decisiones, normalmente, desde arriba, que obligan al árbitro a hacer una cosa u otra. Hablando de un fútbol regional, yo me lesionaba mañana, pitando un primero a Galicia, y el partido no se va a suspender. Pasaría mi asistente número uno, si es específico, pasaría el número dos, y quedaría el otro asistente en la banda de banquillos. Lo que viene siendo, si ocupa mi lugar el asistente número uno, porque no es específico, pues el asistente número dos pasa al lugar en el que estaba el asistente número uno. Y se quedaría solamente, sí, con un asistente. Ya sé que es injusto por el tema de los fuera de juego y todo ello. Ya lo sé, pero es así, son lo último de lo último para no suspender el partido. Y lo mismo en Ligas Gallegas y demás. Y lo dicho, al final del día, somos unos mandados, seguimos las instrucciones que nos mandan, que es el 90% de los casos, por no decir el 100%. Y sí, existe lo que os acabo de explicar, que es la teoría y cómo debemos aplicarlo. Pero luego están las instrucciones, que van a estar por encima de todo. Ánimo a mi compañero que lesionó y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, servido final, todo el viento de confianza.